De las entrañas de la tierra o a cielo abierto, se extraen minerales y materiales que han sustentado el desarrollo tecnológico de la humanidad en los últimos siglos. ¿Pero qué ocurre cuando la extracción de esos recursos se hace sin tener en cuenta a las comunidades que habitan el lugar y el medio ambiente? Esas y otras preguntas tendremos hoy en este programa de La Voz de Tus Derechos con un especial sobre minería, recursos propios, beneficios ajenos. En el estudio, como es costumbre ya de nuestro programa, tenemos una persona que vive estas preguntas y estas situaciones en carne propia. Bienvenido al estudio, Danilo Urrea desde Colombia. Giovanni, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarnos a La Voz de Tus Derechos. Pues al otro lado de la línea, también como es una tradición en La Voz de Tus Derechos, tenemos dos invitados que cada uno abordará desde su punto de vista este tema de la minería. Por un lado, pues está desde Perú y perteneciente a la red MUKI, Javier Janque. Bienvenido, Javier, al programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto con la iniciativa con ustedes. Y desde Argentina, no podía faltar también de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli, director ejecutivo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Pues volviendo al estudio, a conversar con alguien que vive todo este tema, como decía en un inicio, en carne propia, que desde hace años también se dedica a arrojar luz sobre el drama de la minería extensiva, de la minería de espoliación sobre muchas regiones colombianas. Me gustaría, Danilo, conversar exactamente cuál es el enfoque de tu organización a la que perteneces, cuáles son las líneas de trabajo y los temas fundamentales a los que dirigen su accionar. Sensata Guaiva es una organización con 27 años de trabajo en Colombia. Hemos venido desarrollando un trabajo de investigación participativa con las comunidades y organizaciones que viven los conflictos en los territorios. Hacemos un trabajo de educación popular ambiental para la construcción de capacidades comunitarias para enfrentar el conflicto. Y también hacemos una comunicación para la acción política. En tanto, es necesario construir esa construcción de capacidades vaya hacia el fortalecimiento de acciones concretas que cambien de manera trascendental la vida de la gente que vive el conflicto minero. Pues, yendo a Perú, Perú con la red MUKI, de la que forma parte Javier, me llama la atención el nombre de red MUKI porque tengo la impresión, y me lo vas a confirmar o no, Javier, que es todo un entramado de organizaciones y entidades que han puesto en la mira, en el objetivo común, el trabajo de gestión ambiental. ¿Cuántos conforman la red y cuáles son las líneas de trabajo fundamentales? Bueno, la red MUKI tiene ya 13 años de trabajo en el Perú. Somos 19 instituciones a nivel nacional de otras regiones del país. Acompañamos a comunidades y poblaciones que habitan en suena minera. Nuestra principal acción es acompañar a las subvenciones de base, comunidades campesinas, municipios, iniciativas, rondas campesinas, poblaciones afectadas, que no tienen una preocupación directa de parte del Estado de un asesoramiento técnico en los procesos que están vinculados por el crecimiento de la actividad vital en el país. Lamentablemente, Javier, te escuchamos muy mal. Tenemos problemas técnicos con la grabación. Pero quédate en línea porque me gustaría pasar a Andrés en Argentina, que sé que han trabajado mucho, Andrés, todo este tema del diálogo de la sociedad civil y los gobiernos para una agenda común, una agenda enfocada sobre todo en el cuidado del medio ambiente y la convivencia de algunos de estos fenómenos con el medio ambiente sin causar los estragos y los daños que está causando en estos momentos muchas de estas industrias mineras a lo largo de toda América Latina. En ese tema de las agendas comunes, ¿qué han logrado la Fundación? Bueno, nosotros desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que es una organización que ya tiene también cerca de 30 años de vida, hemos intentado impulsar lo que es la agenda ambiental en esa permanente disputa que tiene la temática ambiental con la agenda del desarrollo y en donde lamentablemente la agenda ambiental, la protección de los derechos de las poblaciones, tanto sean urbanas como campesinas, como también las comunidades, siempre llevan a la de perder. Hemos intentado impulsar ese diálogo. Ha sido bastante infructuoso. Argentina viene de una década muy fuerte, de muy poco diálogo, tanto en la sociedad en general como a nivel político. Y muchas de esas veces hemos utilizado mecanismos como son los legales para acceder a esas mesas. Esas mesas que nos negaban el diálogo, que nos negaban el acceso a la posibilidad de participar. Hemos abierto esta posibilidad a través de trabajo con las comunidades, del acceso a la justicia, llevar los casos judiciales o intentar también hacerlo por medio de movilizaciones, como lo hicimos con el momento en que se pudo sancionar la ley de protección de bosque nativo, donde juntamos más de dos millones de firmas para que el Congreso llevara adelante sala. Es decir, hemos intentado abrir los espacios. Muy bien, dos millones de firmas. Mucha gente interesada en medio ambiente. Qué bueno, ¿no? Porque a veces parece un tema como que muchos apartan la vista, no quieren escuchar, no quieren oír. Y a partir de no quieren oír, me gustaría, Danilo, tocar un tema que sé que es como un tema emblemático, que es esta mina de carbón, el Cerrejón, Cerrejón, en Colombia, que ha sido en los últimos años un objetivo muy claro de censar para trabajar y sobre todo que se ha convertido en el mundo en una especie de símbolo de lo que no debe hacerse desde el punto de vista de la minería. ¿Cuál es la situación actual de Cerrejón? Bueno, actualmente Cerrejón, que es una corporación que tiene participación de Glencore, de Anglo American y de BHP Billiton, está en un proceso de expansión de la minería en Colombia. Una expansión de la frontera extractiva de carbón a cielo abierto. La Guajira se ubica en la parte Caribe de Colombia, al final de la costa Caribe, en cercanías con Venezuela, en la frontera. Y en esta parte, que es una zona desértica, Cerrejón ha afectado de manera completa y la minería ha llevado a que el agua no esté más en la región. Desde aguas superficiales... O sea, que hay un vínculo directo muchas veces entre esta minería expoliadora, esta minería exhaustiva y el tema del recurso del agua, ¿no? Como todas las actividades de carácter extractivo, como el fracking, que seguramente Andrés nos puede señalar casos concretos en Argentina y como las cosas que han pasado en Perú con diferentes minas, Yanacocha, sin número de nombres que podríamos nombrar en este programa, el agua es el recurso que termina más afectado en el proceso de extracción minera. Y en la actualidad, los intentos de avance del Cerrejón sobre esa frontera extractiva para obtener carbón que está en zonas donde todavía queda agua, en el departamento de la Guajira, significa al mismo tiempo el despojo cultural y el despojo territorial de quienes ancestral y tradicionalmente han habitado la región, que son comunidades guayú indígenas y comunidades afrodescendientes que llegaron allí hace más de 300 años. O sea que también, además del impacto ambiental, estamos hablando de un impacto en comunidades que muchas veces son forzadas a desplazarse de las zonas mineras o son empleadas en estas industrias mineras muchas veces bajo signos de explotación laboral y de extorsión. Y eso me gustaría volver a Perú con Javier, porque Javier, este tema del impacto más allá del medio ambiente, también el impacto en las comunidades, ¿cómo se vive allí? ¿Cuán dañadas quedan las poblaciones alrededor de estas mineras? Bueno, en este caso de la Oroya, en la región de Junín, hay población de niños contaminados con plomo, afectados seriamente, sus capacidades de educación, de entendimiento, hay población afectada en PAN, por ejemplo, que son las regiones más afectadas por la minería, no hay una política pública adecuada para la salud, la atención de la salud, solamente... O sea, que además del impacto en las comunidades, hay un impacto en la salud también. Y me gustaría irme con Andrés, ¿cuáles son los principales efectos negativos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista de la salud humana que ves en la región, asociados a estas industrias extractivas? Y en especial en Argentina, sé que tienes mucho que decir del fracking, como mencionaba Danilo. Sin lugar a dudas, esos impactos están presentes, tanto en el ambiente como en la salud. Sin descuidar que en el caso de las megaminerías existe la cuestión de los despojos y la ocupación del territorio. Y yo diría que estamos hablando de enormes enclaves territoriales en donde el Estado no ingresa ni siquiera a controlar. En Argentina, el año pasado, se produjo un derrame de un millón de litros de solución cianurada sobre dos ríos que son afluentes de un río principal, que es en la provincia de San Juan. ¿Y sabes cómo nos enteramos de eso? Ni por la empresa, ni por el gobierno. Nos enteramos de eso porque los empleados de la mina llamaron a sus familiares pidiéndole que no tomaran agua, porque sabían que la empresa ni el gobierno iban a notificar a nadie. La empresa no notificó y el gobierno, después de una semana de producido el derrame, dijo que se habían producido 15.000 litros de derrame. Así estamos, en estas condiciones. ¿Y el fracking, Andrés? El fracking es un fenómeno que está sucediendo, digamos, los países, digamos, las reservas de petróleo tradicional o convencional tienden a agotarse y comienzan a surgir el petróleo no convencional. Lamentablemente, en la Argentina, esta es una realidad. El fracking hoy existe como producción de petróleo. Argentina sancionó una ley el año pasado en la que habilita la técnica del fracking. Esto es fractura hidráulica con grandes cantidades de agua y grandes cantidades de sustancias químicas. Y la ley no tiene un solo, ni siquiera una palabra destinada a la cuestión del fracking. Simplemente a ver cómo se distribuye la renta entre la nación, la provincia, los municipios y las empresas. Esta es la situación por la cual nosotros llamamos la atención y necesitamos mirar que hay situaciones de realidad que están sucediendo. O sea, que no hay un marco legal todavía para regular el tema del fracking en Argentina. Y aprovecho, entonces, para leer un mensaje, un comentario que nos ha llegado a través de Facebook a este programa, La Voz de Tus Derechos, sobre el tema de la megaminería. Y está firmado por Abel Telles. Abel dice que las consecuencias de este tipo de minería son muchas. Nos faltará el agua de calidad, ya que esta la envenena, la minería. No habrá tierra suficiente para cultivar. Y termina diciendo algo muy contundente. No es sostenible. La megaminería no es sostenible. Y sé, Danilo, que también ustedes han trabajado sobre esa cuestión, ¿no? La sustentabilidad, el cómo evitar todos estos daños que están ocurriendo al medio ambiente. Y que recientemente, en marzo pasado, Cerrejón recibió la visita de una veintena de parlamentarios alemanes para comprobar in situ todas estas denuncias que ha hecho tu organización y otros medios también sobre el tema del daño medioambiental y el daño a las comunidades. ¿Qué vieron allí? ¿Qué se encontraron estos parlamentarios europeos allí? Y además de eso, ¿qué hoja de ruta nació de una reunión de esa naturaleza? Yo, Aní, es muy importante esta pregunta también en relación con lo que Andrés estaba señalando de cuál es la capacidad estatal para regular las acciones que tienen grandes empresas que generan explotaciones territoriales. Porque nosotros encontramos desamparos institucionales en Colombia, en lo que tiene que ver con el caso de la Guajira y el Cerrejón. Y creo que por esto hemos hecho una campaña internacional que se titula La Guajira le habla al país para que en escenarios como el Parlamento Alemán tengan una visión de lo que pasa en Colombia. En el entendido de que Alemania importa carbón desde Colombia y en cantidades bien importantes también. El 20% del carbón que se consume en Alemania viene desde Colombia. Exactamente. Entonces, es necesario que estos parlamentarios puedan hacer presión no solamente en Alemania sino también en el Parlamento Europeo para que haya una serie de regulaciones y en esto la construcción de las hojas de ruta. Porque las hojas de ruta deben entender, se debe crear todo un protocolo para que no solamente se entienda de parte del Estado colombiano y de los estados internacionales que la información veraz es la información que entregan las empresas. Si no se comprueba esa información de parte del Estado colombiano y de los estados que hacen la importación de carbón, estamos poniendo a la empresa como juez y parte del proceso extractivo. Por tanto, estas visitas son muy importantes para que haya una visión concreta de la realidad de las zonas de explotación colombiana que como casi ha dicho y como se ve en Perú, en Argentina, en México, en Brasil, en Chile, en América Latina y en otras partes del mundo, es un proceso en el que no hay ningún tipo de sostenibilidad. La minería no puede ser sostenible a gran escala porque es irreversible sus impactos y es imprevisible en lo que pueda pasar como los derrames a los que ya han hecho referencia desde Argentina. Da la impresión que nada se mueve, que se logra muy poco y que este pulso, y ahí voy a preguntar a Andrés, que este pulso entre las empresas mineras y la sociedad civil y los ambientalistas, pues casi siempre lo ganan los poderosos. Sé que en Argentina ustedes han llevado también a los tribunales y están exigiendo más transparencia, mayores detalles de algunos contratos que se han realizado en el pasado y que se han encontrado con un muro. ¿En qué consiste ese muro que apenas deja avanzar algunos de estos enjuiciamientos? Sí, tú haces referencia específicamente a la necesidad de dar transparencia a lo que son los procesos que se dan entre las empresas y los gobiernos. En la Argentina, en el caso del fracking, para explotar lo que es una cuenca importante, que es la cuenca neuquina de fracking, se dice que es la tercera cuenca mundial de producción de hidrocarburos no convencionales. La empresa estatal YPF firmó un convenio con la empresa Chevron, famosa ya en otros países de América Latina por sus desastres ambientales, y ese convenio es un convenio secreto por el cual todo lo que se realice ahí no puede ser sujeto a información pública. Pues sucede que la empresa YPF es una empresa pública y en Argentina existe la ley de acceso a la información pública. Por lo tanto, se pidió ese contrato, no se logró acceder a él, se llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema, máximo tribunal del país, estableció la necesidad de publicar el contrato. Y acá viene la otra parte de cuando hablamos de los poderosos. El gobierno actual, anteriormente, el año pasado cuando esto sucedía, estaba en la oposición y era el que principalmente pedía el acceso a la información planteando transparencia. Pues ahora en el gobierno está negando el acceso a la información sobre la base de que son temas estratégicos y que hacen al negocio petrolero. Pues la noticia que tenemos es que los temas petroleros, como decía Danilo y como decía Javier, involucran impactos en la comunidad, en la población, en el ambiente, en la salud y eso es información pública. Entonces tenemos que saber qué está pasando y qué se va a hacer en ese yacimiento. Si no, será imposible poder controlar y poder conocer. Danilo, mencionábamos conceptos como transparencia, información, pues que estos contratos sean un bien público y se dé a conocer sus capacidades, sus límites, sus condiciones. ¿Se ha logrado esto en Colombia? O sea, ¿tienen ustedes acceso, por ejemplo, a conocer los detalles que se mueven alrededor de la mina Cerrejón? No, es muy difícil lograr información pública. A partir de las investigaciones que nosotros realizamos, podemos tener acceso a algunas informaciones, pero otras de ellas, por ejemplo, están protegidas porque son informaciones que se señala están en zonas de estrategia militar en el país. Entonces, no se entrega información sobre sus territorios, etc. Y algo que ha sido una característica de las empresas transnacionales en los últimos años es que han logrado un control y privatización de la información. Es decir, que como nosotros no podemos contar con las informaciones que ellos manejan, es muy difícil ejercer presión incluso en instancias de carácter legal. Creemos que la privatización de la información y la privatización de la política pública es parte de la construcción de los estados corporativos que son funcionales a que sin esas informaciones no podamos actuar frente a lo que están haciendo en el modelo extractivo minero. Ahora, en torno a la información, ¿no te parece un poco doloroso esto que tengan que venir los parlamentarios alemanes a ver un tema y a convertir el tema en una discusión a nivel internacional cuando ya organizaciones locales colombianas estaban hace años denunciando el asunto? ¿No queda eso un poco de que tienen que venir desde afuera para confirmar lo que ya ustedes habían dicho? Claro, es un gran problema que tiene que ver con la capacidad mediática que han logrado las empresas y los gobiernos que son funcionales a esas empresas. Sin embargo, nosotros consideramos que aunque eso sea doloroso hace parte de los aportes que desde la comunidad internacional se generan y creemos que ese aporte tiene que hacerse mucho más concreto en procesos de investigación independiente ya que el estado no realiza procesos de investigación para contrastar información empresarial de repente universidades de diferentes partes del mundo pueden ayudarnos en la consecución de esa información y de esa investigación para poder contrastar y tratar de tumbar falacias centrales como las de la responsabilidad social empresarial. Bueno, muy bien. Por lo menos que hablen, ¿verdad? Aunque empiecen hablando en Alemania. Pues regresando a Javier y a Perú, los medios de prensa Javier en Perú se hacen eco de estas situaciones. ¿Crees que en la agenda mediática del país es recurrente la aparición de este impacto negativo que está causando la minería exhaustiva o la megaminería? No, lamentablemente no. O sea, en Perú hay un centralismo muy grande supongo que como gran parte de América Latina y por eso es que nosotros tenemos que recorrer a lo mismo que comentábamos hace un momento, ¿no? A nivel internacional internacionales. También hemos estado hace poco, en enero, hemos estado justamente en Alemania y hemos también con el Ministerio de Energía y Economía planteando la preocupación con temas de pasivos ambientales para que también ellos intervengan. Hay un convenio entre Perú y Alemania sobre tecnologías y la idea de la tecnología no está vinculada con el tema de brindar apoyo a Perú sino de brindar maquinaria para que se brindan y utilicen el alimento. Voy a aprovechar voy a aprovechar eso que dice Javier para leer un mensaje de Twitter de uno de nuestros seguidores, un seguidor de este programa La Voz de Tus Derechos que tiene el nombre de usuario Mars. Mars dice que si se corta la megaminería si se pusiera fin a este tipo de procesos expoliadores muchas veces pues los países desarrollados tendrían que renunciar a comodidades del primer mundo. Andrés ¿coincides con eso de que América Latina sustenta el modo de vida de muchos países? Sí, claramente el problema del consumo es una situación que está discutiendo hacia el nivel internacional entonces ahí también tenemos que hablar un poco de lo que significan los compromisos o la hipocresía de ciertos países que firman ciertos convenios internacionales en las cuales se comprometen a determinadas cuestiones pero no están dispuestos a renunciar a su propia cuota de consumo sea en los niveles de consumo las disminuciones de los gases que producen efecto invernadero o emisiones de efecto invernadero entonces también tiene que ver esto con que los países de América Latina tenemos que empezar a saber qué tipo de desarrollo queremos no queremos cualquier desarrollo necesitamos desarrollo de calidad no podemos absorber todas las industrias que ya se prohíben en los territorios del norte en Europa en Argentina ha habido un proceso de instalación de una papelera que ha llevado a la Argentina a enfrentarse con Uruguay precisamente porque Europa está transfiriendo la tecnología que no puede utilizar en sus territorios bajo la idea de desarrollo y entonces esa es nuestra disputa qué desarrollo queremos qué participación tienen las comunidades en esos desarrollos qué va a quedar tienen vos las comunidades claro que la tienen cómo la ejercemos qué desarrollo queremos y cuando repito esa pregunta que ha hecho Andrés me viene a la mente una imagen una imagen impresionante que es la imagen una vista aérea de Cerrejón es casi como una herida abierta en la tierra que se va profundizando una y otra vez y hace un rato comentábamos Danilo el daño a las comunidades que viven en la zona que describías también un daño no solamente físico y social sino también a sus propios rituales costumbres a su propia manera de ver la vida pero y el daño al medio ambiente específicamente cuáles son los efectos más evidentes y más claros que produce por ejemplo Cerrejón en la zona cuando nosotros hablamos de lo ambiental hablamos de la relación entre la cultura y los ecosistemas o entre la sociedad y la naturaleza entonces dentro de lo ambiental y los daños que Cerrejón o el modelo minero extractivo de carbono a cielo abierto más bien ha generado nosotros logramos ubicar un daño completo a las fuentes de agua como ya hemos indicado hemos logrado indicar que desaparecen coberturas vegetales que son necesarias para la regulación climática de la región por ejemplo bosques secos tropicales que en Colombia no queda más de un 1.5% y especies vedadas que al ser taladas o al ser arrasadas contribuyen a que haya mayor desertificación en el departamento de la Guajira y sobre todo el problema de la salud porque nosotros consideramos el problema de la salud como uno de los mayores impactos en lo ambiental Cerrejón está exportando en un año 33.5 millones de toneladas de carbón con lo que dice que se genera crecimiento económico pero esto del desarrollo que señala Andrés es clave en el debate porque si la explotación de carbón genera desarrollo económico o crecimiento económico ¿qué tipo de desarrollo es el que se da en una región donde mueren 4.800 niños en un periodo de 8 años? El crecimiento económico probablemente no es sinónimo de desarrollo o por lo menos es sinónimo de un desarrollo corporativo que no tiene ninguna aplicación en la dignidad de la vida de la gente y por tanto que debería ser replanteado en términos de qué quiere la gente y a través de qué modelos se impacta el lugar donde han construido su historia desde el nacimiento hasta la muerte Ahora también he leído testimonios en varios textos que han publicado ustedes sobre madres y familias que señalan a daños por ejemplo desde el punto de vista de la salud daños respiratorios en la cercanía de la mina y una serie de secuelas físicas que ya Javier mencionaba hace un rato pero que también están registradas o sea son números cifras pero son personas las vidas de esas personas Sí, efectivamente hay cosas concretas que podemos referir el colectivo de abogados José Alvear Restrepo una prestigiosa organización de derechos humanos en Colombia presentó una tutela frente a la afectación de respiratoria de un niño y ese niño esa tutela se ganó por la afectación de una comunidad en provincial que es un resguardo indígena que está muy cerca de la mina esto es muy clave Joani que lo hables en términos de la humanidad de la gente y no en términos de las estadísticas porque cuando se pone como una estadística pareciera que es simplemente un dato más pero la muerte de un solo niño en un lugar donde se extrae un material es una tragedia para uno de nuestros países precisamente esa sensación de que poco se avanza de que no se llega a donde uno quisiera de que hace 20 años quizás pensaban activistas como tú que estaríamos más cerca de lograr un marco de respeto a las comunidades y al medio ambiente ante esta expoliación de los recursos y esta manera invasiva de extraer minerales y materiales de la tierra da la impresión de eso pero algo se logra y me gustaría que me contaras en el caso de ustedes que han logrado que pueden decir como esto ha sido gracias a la colaboración de entidades de la sociedad civil al impulso al empuje y a la energía que han desplegado creo que el primer asunto que yo resaltaría es la posibilidad de que la gente se organice y de que la gente tenga una claridad frente a la situación que están viviendo porque el trabajo de las empresas consiste completamente en lo contrario hacer que la gente no se pueda organizar y que a través de ese proceso tengan la facilidad de caminar con las ventajas que los estados y los gobiernos le entregan entonces yo creo que esa organización es la base de lo que puede pasar en el futuro no se en cuantos años pero ya teniendo esa semilla la construcción del proceso sigue y seguirá adelante bueno además de despedirme y agradecer a Andrés y a Javier quiero una última pregunta para ti Danilo ¿cómo ves Cerrejón en 20 años? yo espero que en 20 años el proceso de la minería de Cerrejón se haya ido en una transición hacia lo que puede ser una forma de vida diferente en el departamento de La Guajira no podemos decir que la minería cierre de un día para otro porque eso tiene consecuencias para trabajadores y para seres humanos también pero si podemos decir que se generen transiciones que lleven a la sustentabilidad de una región que ahora parece una zona de sacrificio y la pregunta queda en el aire ¿seremos capaces de a partir de ahora lograr que estas mineras estas industrias de la expoliación de los minerales y los materiales que guarda la tierra tengan una mirada y un accionar más responsable sobre los recursos que nos pertenecen a todos? Los conflictos en los territorios hacemos un trabajo de educación popular ambiental para la construcción de capacidades comunitarias para enfrentar el conflicto y también hacemos una comunicación para la acción política en tanto es necesario construir esa construcción de capacidades vaya hacia el fortalecimiento de acciones concretas que cambien de manera trascendental la vida de la gente que vive el conflicto minero pues yendo a Perú Perú con la red Muki de la que forma parte Javier me llama la atención el nombre de red Muki porque tengo la impresión y me lo vas a confirmar o no Javier que es todo un entramado de organizaciones y entidades que han puesto en la mira en el objetivo común el trabajo de gestión ambiental de las entrañas de la tierra o a cielo abierto se extraen minerales y materiales que han sustentado el desarrollo tecnológico de la humanidad en los últimos siglos pero que ocurre cuando la extracción de esos recursos se hace sin tener en cuenta a las comunidades que habitan el lugar y el medio ambiente esa y otras preguntas tendremos hoy en este programa de la voz de tus derechos con un especial sobre minería recursos propios beneficios ajenos en el estudio como es costumbre ya de nuestro programa tenemos una persona que vive estas preguntas y estas situaciones en carne propia bienvenido al estudio Danilo Urrea desde Colombia Giovanni el gusto es mío muchas gracias por invitarnos a la voz de tus derechos pues al otro lado de la línea también como es una tradición en la voz de tus derechos tenemos dos invitados que cada uno abordará desde su punto de vista este tema de la minería por un lado pues está desde Perú y perteneciente a la red MUKI Javier Janque bienvenido Javier al programa muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto con el gobierno de nuestras citas como ustedes y desde Argentina no podía faltar también de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Andrés Napoli ¿cuántos conforman la red y cuáles son las líneas de trabajo fundamentales? Bueno la red que tiene ya 13 años de trabajo en el Perú somos 29 instituciones a nivel nacional de otras regiones del país que acompañamos a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras nuestra principal acción es acompañamiento a las intervenciones de base comunidades campesinas municipativas rondas campesinas poblaciones afectadas que no tienen una preocupación directa de parte del Estado de un asesoramiento técnico en los procesos que están vinculados por el crecimiento de la actividad militar en el país Lamentablemente director ejecutivo bienvenido Andrés Muchas gracias por la invitación Pues volviendo al estudio a conversar con alguien que vive todo este tema como decía en un inicio en carne propia que desde hace años también se dedica a arrojar luz sobre el drama de la minería extensiva de la minería de expoliación sobre muchas regiones colombianas me gustaría Danilo conversar exactamente cuál es el enfoque de tu organización a la que perteneces cuáles son las líneas de trabajo y los temas fundamentales a los que dirigen su accionar Sensata Guayu es una organización con 27 años de trabajo en Colombia hemos venido desarrollando un trabajo de investigación participativa con las comunidades y organizaciones que viven los